No sé ni cómo es No sé ni cómo es Por más que intento siempre estoy Cómo tomar una decisión Por dónde empiezo se acabó La contrariedad me hace dudar No habré perdido ya la mente Cuando ya no puedo más Y me luce de repente Y regresa la calma De la vida que llega Y rescata mi alma otra vez El destino intrepido A veces sí, ahora no Aquí vencido por el temor Sin fe, sin paz, sin dirección La oscuridad no me deja ver Estoy medio inconsciente y derrotado Cuando ya no aguanto más Llueve luz de repente Y regresa la calma De la vida que llega Y rescata mi alma Llueve luz de repente Y regresa la calma De la vida que llega Y rescata mi alma otra vez Y regresa la calma Y regresa la calma De la vida que llega De la vida que llega Y rescata mi alma una y otra y otra vez